Pues ya estaríamos otro día más en IDL Slayer no sé ni cuántos días llevo sin igual no lo sé yo creo que lo dejamos no sé no sé si en la che los millones los billones no me acuerdo pero vamos por 31k y ya no sé ni lo que es ya no sé ni lo que es pero vamos estamos en digamos los objetivos que eran 167 para para hacer la siguiente atención así que no me lo voy ni pensar pero vamos a hacer también que lo que nos interesa ahora al ascender vale nos van a dar 1.060 almas vamos a tener segurísimo por favor y un 600 y pico más de bonos vale hemos ascendido ya 200 de escención clarísimo lo que tengo es que quiero conseguir algo que sea más esto que era cuando tengo 168 no puedo tomar el tiempo de hecho me da igual vale que consiga más más almas dónde está lo de las almas no hay ni nada que son cajas que todavía no tengo gana un 10% más de de las monedas incrementa más moneda cuando está cerrada a veces me conviene gana el doble de almas por cada muerte usando el impulso el impulso tío el impulso no aumenta la cantidad de almas recibida por matar un enemigo con la cantidad de almas recibidas por matar un enemigo como yo compraba esto lo que yo quiero al más esto que hace no puedo también incremento tu bono de la carretera se colocan sobre tu cabeza durante un segundo esto me da igual comprarlo porque vale barato y porque de todas maneras incrementada mientras la partida está cerrada vale mientras está cerrada me vale mientras está cerrada comprar 25 tengo sentí tanto de tres ganas 0,2 almas mientras el juego está cerrado por cada daga de nivel o sea por cada nivel de daga 75 guau no se fiesta en cambio me lo quito todo gana un 10% y después desbloquea esto que un 8% en cuanto al 35 o esto gana el doble de moneda usando el impulso es que lo del impulso tú sabes no puede de generar un zafiro en lugar de una moneda como yo 6.000 tequila lo que cada moneda que recoja tengo un 10 por ciento no puedo luego he hecho me quedamos apuntó nada no puedo hacer más nada será imposible ya no tener la iluminación por nada 160 no 167 pues ya sabemos hasta dónde tenemos que llegar hasta 300 lo vamos dentro de cinta muy a compra compra estamos en el máximo esto que de hecho vamos a utilizarlo después ahora mismo no me conviene venga vamos subía lo que hacemos siempre todos los días a ver que encendemos ya podemos ahora todo hecho lo de siempre venga vamos vamos tenemos el power este que ahora se supone que nos da más 36 157 ya por robo por por segundo que nos hemos grabado y o sea acá casi no cano q q y y de kilo y de kilo venga vamos vamos que coger lo de las monedas esto lo de las monedas hecho que me valgan ya mil las monedas y mil las monedas perfecto por cierto mata 350 avispas aquí no hay avispas vamos a utilizar al portal vamos a utilizar el portal de sólo utilizar ya utilizar el portal llave y si hay otra diferente si es la misma ésta no lo que está no lo sabemos ésta no ha montado nunca castillo embrujado para el castillo de mario de bowser el castillo de bowser tío está chido que no salgan los bichos aquí lo mejor no hay bichos de hecho tío tampoco es el problema por eso tampoco creo que yo he subido tanto porque en el otro mapa no había a los jóvenes y los jóvenes daban un montón de alma aunque este mapa es el que yo recuerdo de debe él en lo de los goblin o un demonio de 33 da uno nada más en el que hay un bosque no sé aquí nada venga vamos 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 a ver cuánto tardamos y no me acuerdo ni en dónde me quedé en un asia puede ser de aquí en un asia un frenetín agarraloto 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 pa coli agarraloto pa coli agarraloto pa coli agarraloto papu me ha saltado la mitad esto creo que también tiene un un poco aquí tampoco va a venir para ti no me ha quedado un fan es un power up de a mirar a la daga esto me hace falta subirlo al máximo en palo de las almas cuando cuando esté fuera del juego ya vamos por cinco millones pa coli mira que este fue este fue el primer donde primero te quedas atrancado lo de los 500 millones aquí donde te quedas atrancado 126 el doble por haberlo matado con la con la velocidad a ti y si esto ya no donde te queda primero atrancado lo que ya no me lanza no me lanza muy pronto seguro 24 millones venga vamos vamos a llegar ya a los 500 millones del tiro 560 vamos a darle un poquito más a esto la daga hay que subirla eso está tan cristalino una cajita que un golpe de borrico conviene esto conviene esto 500 millones lo tenemos ya eh conseguir un bono de moneda o desbloquear patrones de monedas más grandes nada esta me digo al principio ah mira lo puedo los dos ah que tengo millón puedo todo puedo todo papu estas cosas verdad las desbloqueé con estos por ejemplo creo que con las misiones que se hicieron se fueron haciendo fuera de del juego mira un bastón 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 creo que también lo llevamos a coger ¿no? que no me acuerdo hace tantos días ya que no juegues no juegues esto 56 millones ah no nos quedamos en las T en las T nos quedamos en las T en las T me conviene esperar a a a esto voy dándole ya me faltan dos billones nada más voy a darle a esto esto hay que aumentar de todas maneras que coge por lo menos el que me de esto el 100% hacer el doble la caja bien vale 4 millones y voy a esperar ahora voy a esperar a los 5 que puedo comprar si no puedo comprar antes de gastarme el dinero es que uno sube 4 millones y este con uno subió el triple o el 4ple 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 mejor dicho 4ple no subió más 6 veces más con la sorpresa 2 billones venga vamos voy a hacer doble eso uff esto podría perder nada también tiene 3 billones esto digo estoy pensando que esto ocupa toda la pantalla este tío ocupa demasiado por cierto ahora tengo 114 millones 148 millones lo que genero podría darle esto que era no lo del bonus gratis por 9 voy a esperar esto y ahora le damos vale ya lo tengo esto que es coge esto también coge esto también le doy le doy scout veintincuenta y tantos billones no vea Pacoli a fin durante un minuto voy a farmear lo que pueda que tengo que tener esto abierto 300 billones 300 billones coge esto vale bachón por 2 bananas play vale 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 cuánto me vale 300 billones queda un minuto corre 500 billones dios mio esto es falso esto no genero no genero eso no genero eso hasta que no pase 30 segundos ganó un 10% de bonus de armas como esto el arco son 141 millones en 20 segundos se me acaba tío a ver si le puedo dar un poquito más aquí bueno esto me hubiera forrado con un cuadradito de esto de frenesí mira flipan colores se acabó la magia tío 2 1 ah pero a 7 ha bajado a 7 cuesta un un t ya vamos por las t en 10 minutos tío bueno en 10 minutos porque me entretenido recompensa de misión lo ves tío no puedo coger esto porque eh no mato avispas porque en este mapa no hay avispas a mirar un libro de jif 4 test tío cuánto me da esto de 220 millones casino casino voy a aumentar el el hecho luego voy a poner nivel 10 400 billones puedo subir aquí arriba es que no me sale pero no puedo subir nada tío no puedo subir voy a... ah bueno ya lo tengo nivel 10 voy a... ah he hecho 3 billones imán de recole... de recoleccionables desbloquea el imán de recoleccionables las nuevas mejoras pueden ser desbloqueadas subiendo de nivel tu ropa what eso que... que me ahorro esto quiero eso, quiero verlo pero pata que de aquí ahora me hace falta una caja una caja milagrosa de echar una cajita milagrosa una cajita milagrosa y lo subo, lo vemos esta vez lo que voy a hacer es... voy a subir eso y voy a dejarlo, lo voy a cortar aquí y vendré otro día para... para avanzar más rápido 3, ahora va por 3 bien, vamos a ir no, sigue aquí entonces que hace eso? no lo sabe por cierto 113 voy a subir eh, una caja viene una horda bien, esto me gusta ah, pero esto es para haberlo matado con... con esto tío yo, he matado todo esto y no me ha subido la mierda no hace bien, va el gusano y dice que todo lo demás seguro segurísimo vamos a ver mata esto eh, aquí puedo hacer algo ah, la espada vale, voy a subir esto, esto, esto la daga tengo que subirla que me da más piloto tío 10 más, lo tengo al 100 compra todo ah, mira, tenme ahora a comprar es que me cree que, no sé por qué, me cree que va a estar iluminado pero no, 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 no estaba iluminado lo puedo comprar todo eh, 19, me quedan osos para esto la más daga mata me conté con el ala osso esta que me falta con él espada demoníaca 138 para coli me queda uno eh, como este bien ah, bueno, esto tampoco, las botas reforzadas poco allá o sea, la razón B, son billones y el arco negro son las cejas, ¿en qué? no puedo let's go 4 el bloque ha hecho por lo dicho lo voy a cortar aquí y ya vendré otro día y lo veré porque ahí no va a tarda la vida en esto pues bueno pasado como, como, como como dos días, diría yo como dos días, tenemos 5,9 gas y generamos, creo que generaríamos lo mismo, ¿no? 10,1 millones que podemos hacer el bonus diario de esto estaría bien pero vamos a ver por aquí, nos ha desbloqueado el libro de hechizos y espíritus podemos 11, esto me hace un subidón que flipa vale, de aquí el arco que al final no lo conseguimos más más aumento de la moneda por segundo pues que gana también más monedas, más monedas más monedas, más monedas estos son T, vale, esto tiene que ser barato cada moneda que recoja te da 6% de esto actual vale, vamos a hacer las cositas estas más baratas ¿cuánto quitas esto? no quita nada vamos a hacer las cositas estas baratas y vamos por 10, vale, vamos allá por 20 esto que ya es un K, vale esto vamos a esperar porque quiero subir esto que va a venir de 21,1 billones a 39 T 39 T vamos a darle a esto ya que estamos el libro de hechizos el libro de hechizos podemos de 40, 40,9 ni tan mal pero lo que quiero porque de hecho no lo puedo conseguir que meta la moneda por segundo mientras la partida está cerrada que esta me conviene porque me llevo tanto tiempo y esto creo que es con esto que pasa que aquí no hay avispas hay que vamos a tener que coger otro portalito quiero coger otro portalito hombre, claro que estoy seguro mmm, azul no se que más va a pasar uff, de nieve, campos helados aquí nunca estamos un poco mochaos aquí que va a haber avispas, hombre habrá avispas aquí un yeti ¿cuánto me da? 111 me da el yeti tío 111 lo que sí entré para mirar era esto tío me tengo que he de llegar a la conclusión que tengo que conseguir puntos para para el oro me hace falta ganar más dinero porque si no no avanzo aquí porque lo siguiente que son estas cosas son 350 porque ya no hay más de alma, vale ya no veo yo más de alma factibles entonces ya lo siguiente es conseguir oro a saco paco son 35.000 ya 25.000 aquí creo que me olvido, ¿no? aquí 6.500, aquí me olvidaba ya esta parte de aquí me olvidaba tengo que hacer esta de aquí lo de que es reener el portal más más antes me da un poquito igual debería de conseguir esto que era 150 a esto que que te sale el nombre de donde vas en el portal esto cuesta bien mi intención es conseguir este este que son 25 esto es el que ahora 50, 50, 75 y ya estos serían 225 que no tenemos o estos dos 75 o sea 50 y 25 75 más esto que gana más más oro y esto también que son 20 y esto también 20 ¿no? 20 y 30 son 50 son 225 o sea o estos 3 o estos 4 o ya esto se me va un poquito tío es que no tengo más esto que gana más moneda cuando os gusta el impulso pero es que el impulso se me olvida siempre utilizarlo es cajita 3 y pico K K es que debería de utilizar porque ahora con esto me da mucho más el 100 y pico o no no me acuerdo cuál era de las cosas conclusión que aquí no hay avispas tu espíritu ahora tu espíritu ahora te dan 100% más ah el espíritu claro cojones 80 test madre 80 test cada vez el 6% de esto eh gana un 5% de bonificación incrementa tu bono de nada ¿esto qué es? este vicio es nuevo esto no cuenta como avispas cientos de sentido vamos a ver los cientos de sentido a ver si sale otra vez el visejo ese ah por cierto tenemos un imán no recuerdo cuándo lo de esto pero tenemos un imán hay algunas monedas que no tengo yo a ver 162 no cuenta tío no me paves nada una vida jajajaja por nada pero sobra para volver a a la... que te mapa tiene al fin ha hecho ¿no? a ver que le meto tu bono de por logro desbloqueado a ver cuánto le meto 64 coño de 84 ha pasado a 99 y estos 101t pero 101t claro es un mojón comparado con los K pero bueno ni tan mal ya esto que me parece a mi que es esto ya es voy a tener que avanzar no voy a poder llegar a los 300 no voy a poder y de hecho de espíritu no me ha salido después más voy a desbloquear 10 niveles más a ver puedo porque la otra vez creo que he llegado al 200 de hecho 50 niveles más mira 202 puntos me haría falta por lo menos 225 para subir a ver que yo creo que ya la próxima vez que deje de esto yo creo que ya tendremos lo de esto y haremos un... un nuevo episodio pero esperate termina este ¿no? a ver... esto no voy a llegar yo ni al 300 ni al domino a ver que me das este evento eh... valor de la moneda por más lo de las moneditas ¿cuánto me das? ah pero es muy poco tiempo pues vamos nos hemos puesto con 500k vamos 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 a ir aquí en line el bonus diario tío el bonus diario vamos es God lo que no es God los 5 segundos que nos han dado de los otros nada más que vayamos pero vamos este... este de hecho hay que progresarlo al máximo este minutito aunque en verdad es CA por segundo no es porque vaya matando ¿no? estos activos más prefiero coger los bichos tío que las monedas la verdad pues esto cuesta la vida subirlo monedas porque la que no están ahí a ver después de la CA que va a ver si llegamos CAE es que no creo que sea CAE es Q no digo Q pero es... ah pues eh QI como ah digo yo eso que es joder qué zorro de... de eso... el collar collar se me ha desbloqueado collar y son... 11 11k directamente en vez de 200k buf me lo pillo tío es que directamente me dan me dan madre mía madre mía me dan ya QI del tiro y yo que dije que aquí paraba ah bueno esto claro esto es la la lo que hemos mejorado pero esto no esto es lo que dije yo que iba a estar atorado aquí eh ganan 3% de bonificación 60k 22 63 aumenta la velocidad máxima del impulso eh... 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 todo un mojo esto que dura esto un poco más eh... esto que dura esto un poco más yes... un pelín más y ya decir que si estos son aquí es donde ya misiones y maría falta las misiones pero es que son 100 bien y aquí es donde mira esto no lo desbloqueado en el árbol de desbloqueo porque no sabía ni lo que todavía no me había salido y miro dónde está y vale 2 con 5 s x me imagino que el sx será lo que viene después de esto pero desbloquea un desbloquea un 5% de probabilidades de que una caja aleatoria aparezca como una caja agárralo todo es verde lo leamos eso no me daba más humanidad que me impulsaba 27 que hay bueno caja aleatoria aparezca como una caja aleatoria especial en su lugar esto abrirá un portal a la etapa bonus y esto que la caja normal aparezca un 2 vamos o es el doble de veces que puede aparecer hemos desbloqueado algo no 20 cuánto aumenta esto es 60 320 madre mía un ingreso mundial madre mía vaya subido hemos pegado ahí no no me practicamos hacer dobles con 600 ahora es que y dios va a cerca y y cuánto son 100 esperamos por las misiones a un pera porque va a ir rapidísimo hecho ahora scout lo que tiene tengo que conseguir más de hecho pero es que de hecho no voy a poder conseguir ahora mismo no sé cómo conseguirlo y en el arbolito de levas en el árbol de cd investigación no veo yo una manera óptima de conseguir más puntos de eso pero bueno ya que ya estamos los 100 vamos vamos como desbloquear las misiones que las misiones te dan los siguientes powers que hay que hay que hay diferentes tipos de avispas dulce venganza la última que cae recorre 400 rubíes no los tengo desbloqueados rubíes y 2000 gusanos los rubíes están aquí vale son hechos no rey del mar zafiro está el rubí se llama del alma este ese de generar un rubí cuánto tiene que ver 400 por aquí abajo por aquí abajo por aquí abajo después desbloquear estos dos también delita eh delita que desbloquea todo esto tío o no sé lo que voy a hacer después no sé lo que voy a hacer un poquito más de hecho origami a mira que están aquí están aquí hay que conseguir galleta inspiración al que es están aquí hay que evolucionar avispas en avispones y los gusanos en gusanos alfa tío aumenta la probabilidad de aparecer enemigos un 30% esto sería pero claro estos son todas recompensas de emisión hasta que no las haga como un moho y aquí más misiones tío corona donada desbloquea patrones de moneda más es un rollo a ver las monedas más de hecho collar como estos 900 ya te da un ki así un ki te da un ki vamos a llamarlo un ki quiero llevar un ki un ki ahí está un ki fuera 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 con 150 gano mal gano bonificación pero esto no puede ser ya fuera de cámara vea que no esté en el huevo activo para yo aumentar cosas así que nada a ver 74 vamos a llevar 300 tío una espada tan grande espada sobresaliente desbloqueado espada de ascuas o toma y este casi también pero 25 escudo no sé qué yo se va de este huevo drogaína de verdad drogaína de la buena tía agárralo todo agárralo todo papu quiero dejarlo por aquí pero no me deja el huevo no me deja el huevo con el imán más fácil con el acto agárralo a la tienda mucho así sí hasta todo quería con él o las almas esa me ha comido un mago. Ya no corre. Let's go. Venga, vamos. Un poquito más. Son 11. Ya en verdad, ¿para qué? Ah, espérate, era la daga. Era la daga. Contra más niveles de daga, más podía conseguir alma fuera del juego. No me acordaba yo de eso. Venga, la laguita. Vaga de la gloria, madre mía. Ah, espada infernal. Tengo de hecho más de las espadas y no puedo porque vaya a ser un 150 de aquí. Las daga agiladas, vamos, güey. Tiene nivel 300 de la espada. No sé cuál será el nivel máximo, pero es una locura. Ahí está la daga, bicha. Con contra más niveles, más de hecho, cogía fuera de los huevos. Coge esto y luego lo vamos a ver por aquí. Lo vamos a ver por aquí. Cuántito que suba. ¿Huevo y más nada? Cuatro puntos. Por nada, el siguiente episodio ascendemos. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.